¡Pipikachu! Son las 17.45 cuando estoy grabando esto Acabo de subir el vídeo de la medalla Que espero que os esté gustando bastante Y vamos a dirigirnos a la nueva zona A la zona que aún no habíamos explorado De esta pequeña región aparte de lo que es Tesselia ¡Coño! ¡Que hay que combatir! ¡Mierda! Llevo los Pokémon curados, ¿no? Eso estaría bastante bien saberlo, pero... ¡Manectric! ¡Oh! ¿Por qué le gustará tanto a este juego Tocarme los huevos así, joder? Vale, bueno, le sacamos 7 niveles No hay problema, ¿no? Yo creo que no hay problema ¿Cómo mola el tiempo ahí? Vamos con Palmeo, seremos más rápidos ¡Somos más rápidos! Bien, ahí está ¡Palmeo! ¡Madre mía, chaval! Aullido, me baja el ataque Ah, no, se sube el ataque, vale, perdón Perdón, ahí he faileado, pero no pasa nada Ataque rápido Y a tomar por culo Manectric Ha sido fácil, ha sido fácil Tenemos que admitir Ha estado bastante facilillo, yo creo, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo En que tampoco ha sido para tanto ¡Burr! La próxima vez mejor me callo Con un equipo tan fiable como ese Hasta los peques pueden plantearles cara Pueden plantearles cara a los adultos Ya, no hay respeto ¡Madre mía! Está súper rayado este hombre Bajamos por aquí Aunque de hecho Mmm... Podríamos cambiar de Pokémon Y entrenar un poco a Casinimas Casinimas no Rafi tampoco Pabloski tampoco Así que vamos a seguir con Que el mejor De hecho voy a... ¡Eh! Zen, espera ¿Quién viene? ¡Oh! Cheren y Polo ¡Wow! Vosotros dos, venid ¿Qué dice? A ver ¡Ojo! Estas hojas son las que... Bueno, vamos a leer Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán al paso dos Pokémon A la vez en la hierba alta De color oscuro Como la de aquí Los Pokémon que se esconden ahí Son un poco más fuertes Así que ve con sumo cuidado Si caminas por ella Ahora os dirigís a Quien no ha sido sido hormigón ¿Verdad? Pues toma Para el camino Vale, unas vallas Melo Que me curarán el envenenamiento No sé por qué las quiero Pero bueno Me da igual Y para ti esto también Mucho ánimo a los dos Vale, ya sabéis que tenéis cualquier problema Contactad con el video emisor Creo que no es una ruta nueva Así que no podremos capturar Un nuevo Pokémon ¿No? Pero bueno Desde luego este Cheren Lo sabe todo Y ahora hay... Eh... Ah... Y... ¡Oh! ¡Eh! No sé leer! Y... Eh... Frente a esos tipos del... Bueno Lo he decidido Voy a hacerme más fuerte que él ¿Y tú? Ánimo Sigue rellenando la Pokédex Y échame un cable Vale Eh... Creo que no es nueva ruta De hecho lo voy a comprobar Porque voy un poco perdido En esta zona Así que ya de paso Vemos el mapa Que no lo habíamos visto antes Ahí está el mapa Vamos a utilizarlo Y... Ruta 20 No hay más ¿Verdad? No Es ruta 20 todo Así que ya capturamos A un Pokémon en esta ruta Por lo tanto Nos quedamos sin Pokémon En esta ruta Bueno Es la misma ruta Por lo tanto Intentamos coger la Pokémon Una Super Bowl Nos importa una mierda Ya podría ser una poción Pero bueno Vamos a ver Qué Pokémon nos podríamos encontrar Aquí en esta hierba Buah Un Wormatán Menos mal chaval Menos mal Que ya habíamos capturado Un Pokémon Porque si no Hubiera sido más lamentable aún Eh Me ha pillado Papapam Papapam Venga va Te voy a enseñar lo chulo Que es mi Pokémon Dice A ver si tiene razón O nos está engañando aquí Como suelen hacer la... ¡Hostias! Mira la pequeñaja Chaval Que tiene un pedazo De slacking Tío Buah Palmeo Vale va Vale va A ver Vale bueno Bueno no está mal Bostezo Ah bueno lo debilitamos En este turno No hay problema No hay problema Palmeo Y venga Tomad por culo slacking La verdad chicos Tengo que deciros Que espero que este vídeo Llegue a bastantes likes Espero que la serie Siga teniendo buen apoyo La verdad Gracias a todos los que apoyáis La serie siempre que la subo Copión No No quiero copión No quiero copión Así que Ya no Vale 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 Olvidar un movimiento antiguo No conservar movimientos Ahí está Pues nada chicos A ver si podemos llegar No sé 90 likes 100 likes Por ahí La verdad es que estaría genial Últimamente en los vídeos Es lo que suelo pedir Aunque bueno En estos así World Thru Suelen tener menos likes Aunque a veces Muchas de las veces Llegamos a 100 likes Y eso la verdad Tengo que daros las gracias Porque no es nada fácil Así que Muchas gracias a todos los que dejáis un like Siempre a los que comentáis Sobre todo también Intentando ayudar Y pidiendo mote también ¿Por qué no? A ver vamos a ver Que tienen estas dos gemelas Espero que nada fuerte Por favor Porque la verdad es que Nos están sacando Pokémon muy fuertes O sea Ojo eh Ahí tenemos a las dos gemelas Gurdur y Zoroark Wow Wow vale La buena noticia Vale la buena noticia Es que a Zoroark Nos lo cargamos fácil ¿No? A Zoroark Nos lo cargamos fácil De un palmeo Y Meditate Casinimas puede hacer confusión A Gurdur No está mal No está mal Venganza Vale No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo No 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 Palmeo De un golpe A nivel 9 Si si De un golpe Perfecto Y Casinimas en principio También debería debilitar de un golpe Eso espero Ahí está Subimos un nivelito A Casinimas Perfecto Con la tontería Casinimas se va a convertir En uno de los mejores Pokémon Ya veréis Hemos aprendido detección Vale Pensaba que tendría que olvidar Y no debilitamos Vale No hay problema Porque ahora Palmeo Y Confusión Ahí está Y en principio No habrá problema No habrá problema para nada Debilitaremos a este A este Gurdur Y nada Bueno Lo que iba diciendo Que al final con la tontería Casinimas se va a convertir En uno de los Pokémon Más importantes de la serie Lo estoy viendo La verdad es que Tiene pinta Tiene pinta De convertirse en uno de los Pokémon Importantes Porque Parece que no Pero me viene bastante bien Para cubrir a A Miquel Así que Vamos a hablar un poquito Con esta gente A ver si nos da algo Porque Vale Nada Aquí no nos dan nada Y aquí nos dan algo Tampoco Pues nada Vamos a entrar directamente Ey ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Uy Ahora que me fijo Vaya Así que ¿Llevas cuatro Pokémon contigo? Bueno Cuantos amigos Hagas más divertido Será tu viaje ¿No? Pues nada Te voy a dar Esto para que Atrapes más Pokémon todavía ¿Me das Super Ball? Vale Gracias Podrías darme pociones Y así no tengo que Es que Macho La gente en este juego Es un poco tonta Pero bueno Sigue lloviendo Y ojo Porque suena el video emisor Ahí está A ver ¡Hombre! ¡Mi madre! Qué guapa es mi madre ¿No? O sea Me recuerda mucho A la protagonista de Star Wars La nueva No sé si la habréis visto Pero la verdad Es que se parece bastante Y es muy guapa Esta chica Bueno va Soy tu madre ¿Dónde estás? ¿En Ciudad Hormigón? ¿De verdad? En este caso Has visitado ya Polígono ¿Polígono Hormigón? El paisaje nocturno De ese lugar No está nada mal Además también puedes someter A tu equipo Pokémon A un entrenamiento intensivo Los Pokémon y tú Tenéis aptitudes diversas Si lográis conjuntarlas Seréis capaces De prácticamente cualquier cosa Pues vale Habrá que ir al Polígono Hormigón ¿Eh? ¿Y estos de aquí? Yedra No intentes detener a tu padre Me voy ahora mismo A Pokéboot Y a descubrir Todo mi potencial No he conseguido Llegar a Capitán de Barco Entonces Puedo convertirme En estrella de Celuloide ¿Celuloide? Pero no flipes Tú lo has dicho Eres Capitán del Barco Si lo dejas tirado en el muelle ¿Qué pasa con toda la peña Que lo coge cada día? Ay mi querida hijita Precisamente tú Que eres líder de gimnasio Y tocas en un grupo a la vez Tú deberías entenderlo Mejor que nadie Yo también puedo hacer Dos cosas a la vez ¿Vale? Adiós El padre de Yedra Está un poco loco ¿No? Anda que Yo no sé quién A quién he salido De verdad ¿Cómo se puede ser tan ceporro? Si es que no No se entera Que yo puedo tener dos curros Pero él no podrá Pirarse alegremente Y dejar todo el mundo aquí tirado ¿Es que no lo ve? Yo es que con la gente Tan egoísta No puedo Es superior a mí Me pira al gimnasio Venga Adiós Madre mía Esta líder de gimnasio Hay que decir que mola Vamos a curarnos Ante todo Vamos a curarnos Es lo primero que deberíamos hacer En cada una de las De las ciudades A las que visitemos Y me gustaría capturar más Pokémon Y creo que por debajo En el polígono Creo que podremos capturar algún Pokémon Así que Vamos a ir directamente Yo creo Aquí no tiene pinta de ver nada Y aquí Tampoco Vale Aquí está el gimnasio Qué voz marrón Que sale a veces Os lo juro Vale Tenemos hierba alta Eso está seguro Así que Por favor Random 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 Que sea bueno ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Un Gardevoir! Joder Joder En algún momento me tenía que salir Algo potente Qué bien, tío Qué bien Joder, cómo me alegro Voy a cambiar de Pokémon Voy a meter a Rafi Intentando Sí, ¿no? O a lo mejor un ataque rápido No debería matar No debería matar un ataque rápido O menos un palmeo Yo creo que lo resiste bien ¿No? De hecho vamos a utilizar palmeo No debería matarlo ¿No? Vamos ahí a ver Ahí el palmeo Y vale No lo matamos Bien Eso está bien ¡Telen! ¡No! ¡No! Maldito Gardevoir Ahora, encima se ha hecho un poco de noche A ver A ver Yo creo A ver Según las reglas del Nudlock Podemos volver a atrapar A Gardevoir Pero Dudo que no lo vayamos a encontrar otra vez Y menos que sea el mismo Gardevoir Además, mira Un Un Sashbook Me cago en todo En serio Me tenía que Hala, tomar por culo Me tenía que tocar el puto Gardevoir Con teletransporte ¿En serio? Es que al menos Otro Pokémon Spinarak Bueno ¿Qué quieres que te diga? Por lo que veo Chorro arena de Spinarak Tócate los huevos No había nada mejor ¿Nos quedamos otra ruta sin atrapar? ¿En serio? Eso no está bien No está bien Vamos a curarnos No hemos gastado nada de hecho Pero bueno Vamos a curarnos Y vamos a entrar al gimnasio Pokémon Yo creo Bueno De hecho En este episodio No vamos a entrar En este episodio Vamos a irnos por aquí A observar un poco Pero esto Es un sitio nuevo Así que Podemos atrapar Y ahí Vale Vale Ahora sí Ahora sí que sí Por favor Nada de Gardevoirs Yo creo que no No hacen falta Yo creo que no No son necesarios los Gardevoirs Creo que No sé Otra cosa ¡Oh! Mierda Me va a reventar ¿No? ¡Un Charizard! Vamos ahí Joder Vamos Joder Qué bien Vale 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 Un Charizard No hay problema No hay problema No hay problema Palmeo No matamos No matamos No matamos Ahí está Vamos palmeo Mierda Le quitamos muy poco ¡Efecto esbora! ¡Fua! Pantalla como que me va a tirar Vamos con otro palmeo Que no sea crítico por favor Que no sea crítico Vale Ahí está Ascuas Vale Nada, nada, nada Me quita poco Somos de tipo fuego ahora Perdemos un poco por envenenamiento Y Ahora sí Por favor Superball Es que podríamos haber tenido Un Gardevoir y un Charizard Joder Vale Vamos con Superball Ahí está Venga Charizard Por favor Por favor Charizard Vamos Charizard No me jodas Uno Dos Tres ¡Sí! Vamos ahí Es mío Joder Tenemos un puto Charizard Tío Un puto Charizard Vamos allá Joder Que grande Puto Charizard Venga Voy a ponerle un mote A algún suscriptor Wow Chavales Ya tengo el mote Se lo va a llamar Se lo va a llamar Elos Que la verdad es que mola para Charizard Así que Elos se lleva el horno El horno Elos Ahí está Que me ha comentado ahora mismo en el vídeo Así que Tenemos un pedazo de Charizard Por favor El único problema es que tenemos aquel envenenado Así que vamos a curarlo Vamos a curarlo Madre mía Si vamos a curarlo Vamos a ir ¿Pierdo vida? ¿No pierdo vida? ¿Qué es eso? ¿Por qué no pierdo vida? ¿Por qué no pierdo vida? Me da igual Voy a irme Voy a curar Y la verdad es que Madre mía Chavales Un pedazo de Charizard Que tenemos Joder En algún momento tenía que sonreírme La suerte tío En este maldito juego Porque la verdad es que Hasta ahora había sido bastante complicado O sea Los Pokémon que nos habíamos encontrado al principio Eran muy muy jodidos Para ser los del principio Yo creo que Hemos salido de esta bien Así que Vamos a poner a Elos El primero Vamos a poner a Elos El primero Y vamos a darle Oh naturaleza neutro Pero efecto es por a ojo Que cuando lo toquen Se pueden dormir Envenenar O paralizar Increíble Increíble Una de las mejores habilidades Que me podría haber tocado Para este Para este Elos Así que Volvemos para abajo Vamos a intentar luchar Contra un par de entrenadores A ver qué hay que hacer Por ahí Vamos El problema es que No sé exactamente A ver Qué hay que hacer aquí O sea Muy bien Sí tenemos un Charizard Gracias a esto Pero Hay que hacer algo más A Norit Vale Es tipo acero No verdad Es tipo rocabicho Vale Eso es un problema Eso es un problema Porque como tenga un ataque De tipo roca La tenemos La tenemos Así que vamos con Kel Vamos con Kel Y no hay problema Al menos ganaremos un poco de experiencia Ahí está ¿Qué tenía? Afilar Eso es afilar ¿No? La defensa No No sé qué No sé qué ha hecho La verdad Vamos con Palmeo Vamos con Palmeo Le vamos a hacer daño Le vamos a hacer daño igual Ahí está Mitad de vida Arañazo No me hace nada Piel seca Wow Qué guay Qué guay Por la puta lluvia En serio Encima con la lluvia Se beneficia Ah vale Había hecho Fortaleza antes Vale No pasa nada Otro Palmeo Ya Acabamos de debilitar A esta Norit Bien 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 No En serio Pues nada Vamos con otro Palmeo ¿Qué pasa? Vale Se había subido 90.000 veces La defensa Así que era normal Que no pudiéramos debilitarlo De un golpe Tengo ganas de ver a Elos en acción Tengo ganas de ver al Charizard Madre mía Qué bonito Puto Charizard Vale No sé qué hay que hacer aquí La verdad Tenemos a esta mujer de aquí Creo que Ostias Era una entrenadora Bueno No pasa nada Venga va A ver qué tienes Throw Vale Throw Vale Throw Throw Ok Ok Podemos lidiar con eso La verdad A ver Vamos a ver Nivel 10 que tenemos A punto del 11 Podríamos ir con Asquas Vamos a ver Qué quitamos Ahí está Uff Foco energía Nada 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 Vamos a bajarle el ataque Vamos a bajarle el ataque Al menos Le bajamos un poquito el ataque Vamos a hacerle un par de gruñidos Así Movimiento Vale Nada Nada Movimiento sismico Vale Efecto espora Se paraliza Joder Qué grande Tiene el efecto espora Madre mía Veo que me va a salvar De muchísimo No 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 Por qué Tiene que tener venganza Oh dios mío Vamos Vamos con Casi ni más Casi ni más Podría tumbar No lo sé No creo Oh Qué mal Y me va a meter un venganza Chaval Que me va a joder Buah Sí me va a joder Que eres lo mejor Que eres lo mejor No puedo jugármela Ahora está paralizado Es algo que ganamos ¿No? Además le hemos bajado el ataque Dos veces Creo que no va a ser Del todo malo Ahí está No se puede mover Perfecto Ah entonces Se le quita La venganza Yo creo Así que Podríamos ir con contador Esperando el movimiento Voy a esperarme el movimiento Mierda No se puede Vale Pues vamos otra vez con contador Ahí está Venga Me cago en Palmeo Venga va No se puede mover bien Se acaba el efecto de venganza Si se paraliza Creo Ahí está Le quitamos algo Vale Vamos a ir con palmeo A muerte Ahí está Perfecto Malicioso Me baja la defensa Vale Palmeo Vale bien Ahí está Debilitado este throw Nos lo ha puesto difícil eh Pero bueno Ahí está Él lo sube al nivel 11 Ay que bonito Oh nivel 12 Ay que bonito mi Charizard Es que es muy bonito Es muy bonito este Charizard Es muy bonito Joder Oh Que bien tío Que bien un puto Charizard Eso se llama tranquilidad Porque madre mía Me veía ya Contra las cuerdas De hecho No se que coño tengo que hacer ahora Sinceramente Lo digo muy en serio Creo que voy a tirarme Ahí está Creo que voy a tirarme Voy a dejar el episodio por aquí Chicos Voy a A ver Creo que tenemos que hablar con este hombre ¿No? Oye tú Entra a Pokémon No Tu equipo parece bastante fuerte La verdad Por cierto Tengo un favor que pedirte Quiero animar a alguna manera A los operarios de este polígono ¿Me podrías echar una mano? Sí De veras te lo agradezco en el arma En serio Hay algunos operarios que han comenzado a trabajar Hace muy poco Tres Si no me falla la memoria Animales por favor Vale Hay que ir a ver a los operarios Y motivarlos Eso será en el próximo episodio chicos Porque este episodio ya ha tenido bastante por hoy La verdad Hemos tenido bastante emoción Yo pensaba que iba a ser un episodio de transición Pero la verdad es que ha sido un pedazo de episodio Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokéfans ¡Gracias!